Sí, es muy linda, la verdad que Río Cuarto también es lindo. Y traje a mi hija acá porque ella me lo pidió. La verdad, de seis hijos, tengo seis hijos y doce nietos. Así que es muy importante igual. Y ella decidió venirse a estudiar acá, la acompañé. Pero ya mañana me estoy volviendo, así que ella se queda acá. ¿Cuérdenos de qué lugar es? De San Carlos de Bariloche y mi hija va a estudiar psicopedagógico. Así que, re lindo, la verdad. Una experiencia linda, posiblemente por ahí si le gusta se quede a vivir acá. Así que cada tanto vamos a andar paseando por Córdoba. ¿Y por qué eligió Río Cuarto? ¿Qué es lo que le llamó la atención? Porque la carrera esta es muy importante y otra que en Bariloche no hay mucha ayuda. Y acá hay mucha ayuda, gracias a Dios hay ayuda. Así que, por eso ella decidió, igual hizo ya estimulación temprana en Bariloche. Que eso también es una gran ayuda para ella. Y para los chicos que quieran seguir estudiando, está buenísimo porque es muy importante. La ayuda que hay, ¿no es cierto? Económicamente y todo eso. Por ahora está alquilando. Si les llega a salir la beca para estar en la residencia, se viene para acá. ¿Y han podido recorrer la universidad? ¿Qué opinión se lleva? Sí, es muy hermosa. Igual es muy grande. Así que todavía no la recorrimos todas. Pero es muy grande, muy linda, muy linda. Y me voy tranquila porque yo sé que ella va a estar bien.